ETA entonces era un poder fáctico en el año 80. Tenía una base social inmensa, una capacidad de penetración terrible, de infiltración, de estar en todas partes, de golpear, de cargarse la central nuclear de Lemónix, en la que el Estado había invertido todo su dinero, todo su capital político, económico, militar, todas las fuerzas. ETA lo tumbó. ETA era un poder fáctico. Eso hoy, en absoluto. Desde hace años, por lo menos 10 años, ha habido en ETA un sector combativo, no simplemente blando, que creía que había llegado el momento de dejar las armas, porque ya los tiempos que venían no favorecían ese tipo de soluciones. Nosotros creemos que ya hace bastantes años, yo no sé cuántos, pero hace bastantes años que ETA ha creado más problemas que los que ha solucionado. Eso nos parece que es un hecho. No digo de moral, no hablo de moral, esto es de política. No hay una relación causa-efecto de lo que fue la dictadura franquista con el hecho del surgimiento del terrorismo de ETA. Vamos a abandonar la idea absurda de que el pueblo vasco ha combatido siempre contra el franquismo. Los padres de muchos dirigentes nacionalistas de hoy en día eran franquistas hasta la médula. Y cuando venía Franco a veranear al país vasco, aplaudían la llegada del dictador. ¿Qué es lo que ha conseguido ETA en 40 años? Políticamente, absolutamente nada. Y entonces ahora, después de ver, o se lanza una nueva generación en la lucha armada, o es el momento de la reflexión. Aquí estamos hablando de derechos, del derecho del pueblo vasco a decidir libremente lo que quiera. Si esos derechos no se reconocen, no sé si será ETA o quién será, pero la lucha armada brotará, rebrotará. ETA o quién será ETA o quién será ETA o quién será ETA. ETA o quién será ETA o quién será ETA. Esta guerra no la planteamos nosotros. No somos los vascos el problema de nadie. Entonces nosotros lo único que planteamos es tener escuelas en euskera, que nuestra lengua tenga un reconocimiento, tenga un espacio. ETA no es una organización de sedientos de sangre que han salido a matar. Había una situación política. Y esa situación, desde luego, democráticamente no era salvable. Aquí hay mucha gente, mucha gente sobre todo entre los jóvenes, que visto lo visto, visto lo que se está produciendo en el pueblo vasco y en la política en general, son pesimistas, consideran que no se va a conseguir nada por las buenas. Aquí parece que cuando se habla de las armas, aquí las únicas armas son las ETA y eso no es real. Aquí hay mucha violencia, hay cárceles, hay comisarías, hay torturas, hay controles policiales, esa violencia también está ahí. Y eso no va a desaparecer. Y es muy importante, y no lo digo como retórica en el sentido de decir aquí violencia causamos todos, no, no, lo estoy diciendo en un sentido real y de perspectiva de futuro. Esa violencia va a seguir, con lo cual el conflicto va a seguir. Hay mucha gente joven que está dispuesta a meterse en una organización armada, eso es un hecho, ¿no?